Un cordial saludo a todos ustedes, es verdaderamente un placer estar acá en este evento y saludar también cordialmente al Dr. Amri Kerskowicz de Luceit, al Dr. José Calvo de Redalc y felicitar a los que están organizando esto y trabajando y sudando para que avance este programa de gestión ambiental local sostenible que se va ejecutando desde el año 2005 con el decidido apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo. La presencia de ustedes aquí en la certificación de la gestión ambiental local sostenible es importante. Aquí hay más o menos 52 alcaldes, donde con este trabajo de ustedes los alcaldes ya se tienen 40 proyectos de inversión pública para la disposición adecuada de los residuos sólidos. Y ese avance es importante porque el equipo del Ministerio del Ambiente que está estructurando para el próximo año invertir este préstamo, esos estudios y esos proyectos que han avanzado son de enorme utilidad. Muchas gracias y sigan trabajando por un Perú limpio, verde, hermoso, por un Perú mejor del que tenemos hoy en día. Gracias. Y en la región Ancash, en primer lugar invitan a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chicote. Gracias. 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 Barack Obama ha renovado el compromiso del gobierno de los Estados Unidos y América en los asuntos ambientales. Este programa pretende consolidar la gestión ambiental y considerar que la mejor forma de hacerlo es desde los gobiernos locales. La certificación que se otorga a través del programa es el reconocimiento a las municipalidades del país que voluntariamente priorizan una gestión ambiental orientada a la búsqueda del desarrollo sostenible. Este importante reconocimiento promueve la participación de la población en el proceso de toma de decisiones. Así se busca que la gestión ambiental municipal responda a las necesidades de las personas y sus comunidades. Como bien saben, las 52 municipalidades tendrán la oportunidad de participar en el diplomado que consta de cuatro talleres y que fuera diseñado por el MINAM USAI Perú en alianza estratégica con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Vivienda y GTC. Al término de los cuatro talleres, los asistentes tendrán la capacidad de desarrollar perfiles de proyectos de residuos sólidos y saneamiento. Estos proyectos podrán ser calificados por el Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, como viables de ejecución. Estos proyectos podrán obtener financiamiento de fuentes cooperantes, como he ofrecido por JICA, la cooperación japonesa, que será manejada a través del MEF. La ejecución de estos proyectos beneficiará a sus comunidades en un futuro muy cercano. Muchas gracias. Se presentaron 135 municipalidades al proceso, de las cuales 85 calificaron para ser evaluadas. De la evaluación de las 85, 52 quedaron certificadas. Valga decirle que las municipalidades que no certificaron se encuentran en camino. Tenemos de las 25 regiones, 21 regiones ya tienen municipalidades certificadas. Solo se va a tener que trabajar en la promoción en las cuatro municipalidades que al final, cuando las vean sin número, se van a dar cuenta que son Arequipa, Juan Cabelica, Madre de Dios y Camarilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!